Sigo delante como un gigante Me da la fuerza para la guerra Tú me sostienes con tus manos Tú me defiendes de lo malo No me detengo para nada No me detengo para nada No me detengo para nada No me detengo Nada me detiene, sigo adelante Lo que me respalda, su palabra Entra, vivo yo confiado Agarrado de sus manos Me guía en los caminos En todo lo que hago Respiro profundo Inhalo su unción Entra en todo mi corazón Todo lo que venga de mi Señor No lo dejo, no, no, no lo dejo Respiro profundo Inhalo su unción Entra en todo mi corazón Todo lo que venga de mi Señor No lo dejo, no, no, no lo dejo Sigo delante como un gigante Me da la fuerza para la guerra Tú me sostienes con tus manos Tú me defiendes de lo malo No me detengo para nada No me detengo para nada No me detengo para nada No me detengo La potestad del principado Se va muriendo Cuando miran la familia de Dios Que estamos unidos Compartiendo la palabra Por medio de la música A todas las almas Que están necesitadas Cada alma que se gana Reforamos la fuerza Seguimos en la meta Numerosa, productiva Y no somos nosotros El poder de Dios Nos llevan a acción Y vamos con todo No tenemos miedo Conocemos el terreno Del enemigo Escúchate esto Sigo delante como un gigante Me da la fuerza para la guerra Tú me sostienes con tus manos Tú me defiendes de lo malo No me detengo para nada No me detengo para nada No me detengo para nada No me detengo Byron el valiente Estilo celestial Freeloaded J.O.P Atomic Music Tú me sostienes Así es Así es Hoy el texto En Jesucristo Seguimos adelante Deja el pasado Y vive el presente Con Jesucristo a tu lado Unidos en Cristo Venceremos Al enemigo Por siempre Al enemigo Por siempre Con Jesucristo a tu lado Ya la pena Y vive el presente Si me está En Jesucristo a tu lado Y vive el presente Gracias por ver el video.